que hacía tiempo no que no venías por aquí sí un montón muchos muchos años años y van años y no estábamos siempre está bien y te vuelve a los rincones si no eso es muy santo también estos montañas de prades y monsán ya queda aquí detrás esta zona es preciosa si esa preciosa buena roca buena roca vamos a tener más tranquilo larguito sí sí vamos a hacer una mitad de largos y vamos a probar el aquila de peche a ver qué tal va a ver qué va a aguantar el día no llueve no llueve no llueve aguanta esto de pim pam esto de tarragona es increíble hasta cuando parece que llueve no llueve ya preparados no listos para hacer la vía con el nuevo arnés y la que tiene un pintor sin un montón de portamateriales 55 el aquila nuevo pintor y ajusta muy bien gusta no pesa mucho de banda de cintura para estar con algo tiempo interesante para pared muy interesante después a mí hay una cosa que me gusta mucho que es que él tanto el punto de encordamiento como el ventral es de diferente color no que a veces a lo mejor nosotros ya no nos damos cuenta que la gente que empieza a escalar se equivoca y se encuerda en otro sitio está muy claro en este caso negro con el blanco está muy bien chulísimo muy cómodo vamos a probarlo bien pero tiene buena pinta se ajusta todo pernera se ajusta pequeñito también no está muy bien muy rápido además no que a veces hay algún arnés que le cuesta y a la hora de ajustar muy ligero está muy bien está muy bien está logrado ahora probamos un poquito en acción lo probamos en acción vamos al lío venga que si no y el bus también, cogeme los dos con espectadores de excepción ¿eh? ¡eh! Hostia, las abritas Es una alternativa para todos Bien, pues cuente ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!